Es información circulando de 5 millones de litros de una bodega muy importante que traerían vino chileno importado, lo cual obviamente genera en el sector mucha preocupación. La verdad que a mí me gusta el vino argentino. Con los vinos que hacemos en Mendoza, con los vinos que hacemos en Argentina, no hay necesidad de importar vino. No hay una necesidad de que esté faltando vino, ni que el vino se esté vendiendo carísimo y tengas la alternativa de irte a Chile y traer vino chileno. Se está hablando de 470 pesos puesto en la provincia de San Juan. Lo que se logra con estas maniobras es generar un mayor stock de vinos y cuando hay un mayor stock de vinos, obviamente baja el precio, perjudicando justamente en estos momentos al productor que está tratando de vender su uva y a las bodegas también, porque muchas bodegas le venden vino a otras bodegas. Entonces tenemos buen stock de vino, una cosecha mayor y además las ventas del mercado interno, que es nuestro mercado más importante, están en caída. ¿Cuál es la necesidad de importar vino? Gracias. 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 Gracias por ver el video.